Hoy vamos a discutir, o les voy a presentar brevemente sobre el capítulo 9, que se titula Juzgando la efectividad de modelos. Entonces ya en los últimos capítulos hemos visto como diferentes paquetes, que como ajustamos los modelos, que creando un workflow, que haciendo ingeniería de características con recetas. Y entonces ahora nos toca ver bueno, cómo evaluamos qué tan bueno es un modelo. Entonces para eso, en este capítulo introducen un paquete llamado JARSTICK, que tiene un montón de métricas. Y entonces estas son las notas del cohorte 1 que tomé. Entonces aquí están los objetivos de aprendizaje del capítulo. La primera parte empieza que se titula Métricas de Rendimiento e Inferencia. Entonces en resumen lo que dicen acá es que existen muchas diferentes métricas y diferentes modelos tienen diferentes métricas, pero algo que tenemos que considerar es que no existe como una receta secreta para cuáles métricas usar, porque también dependiendo del modelo, porque también depende del dominio de los datos que estemos usando. Entonces, por ejemplo, por eso es importante que antes de modelar y hacer algún tipo de análisis, debemos entender nuestros datos para de esa forma elegir el modelo y las métricas más adecuadas. Entonces aquí nos dan un pequeño ejemplo de dos métricas clásicas, que es el RMSE, que es la root, min, square, que ya se me olvidó, pero creo que éste mide la exactitud. Y como la exactitud de las predicciones. Mientras que algo como el R cuadrado, lo que hace es que mide, me parece que es la correlación entre las variables independientes y la respuesta. Entonces la idea es de que, como les decía, diferentes métricas nos dan las herramientas para hacer diferentes interpretaciones. Entonces, diferentes métricas pueden ser aplicadas al mismo tipo de regresión, por ejemplo, pero dependiendo del dominio del problema, del dominio de los datos, entonces una va a ser más efectiva que la otra. Entonces, en el sitio web de Yarkstick, tienen una lista que está al final de las diferencias sobre las diferentes métricas y en estas notas vamos a ver un ejemplo que pusieron en el cohorte 1. Entonces, para estudiar métricas de regresión, vamos a usar los datos de AMES que ya hemos estado viendo. Entonces, aquí empiezan cargando los datos y crean una nueva variable que es binaria, o sea, tuvo un valor de 1 o 0, dependiendo del precio de venta. Entonces, aquí decimos si el precio de venta es menor o igual que $160,000 dólares, entonces asignele un 1 o verdadero, y si no, 1 o 0. Y hacemos esto que ya lo hemos visto varias veces, que es aplicar el logaritmo 10 del precio de venta. Y aquí introducen un nuevo paquete que creo que lo vamos a discutir en el capítulo 10, pero aquí introducen otros paquetes que aún no hemos visto. Pero este es bastante, quizás ustedes estén familiarizados con el concepto de validación cruzada, que entonces para hacer validación cruzada, usamos este paquete, RSample, y esta función, BeFoldCV. Entonces decimos cuántas cruces, cuántas diferentes cruces queremos hacer, en este caso 5. Entonces luego, ya con esto estamos un poco familiarizados, que es la anotación de crear una receta. Entonces creamos la receta, que es con la fórmula de lo que queremos, nuestro predictor, nuestra variable dependiente y las variables independientes. Y luego entonces le decimos que, con las recetas, que es para que agregue variables, se volvió la palabra en español, pero que agregue variables de que, para las categorías, básicamente que les dé un valor de 1 o 0. Y entonces luego ajustamos el modelo, que ya lo hemos visto también. Creamos el flujo de trabajo, o workflow. Que entonces usamos la receta y la especificación. Y aquí viene un poco otra cosa que es nueva también, que es con este paquete Chune, que creo que la traducción sería como ajustes. Entonces lo que hace es que va a crear métricas para varias regresiones con estas métricas que le decimos. Entonces si ven, todas estas son métricas que están en JarStick. Y entonces lo que hace es que nos va a crear un Teeble con todos los diferentes parámetros ajustados y con estas métricas. Entonces así podemos juzgar, basado en estas métricas, cuál es el mejor de los modelos. Y luego, entonces una vez que ajustamos dos modelos de regresiones, entonces creamos un tabler. Es un... Que... ¿Cómo se llama? Creo unos... Se me olvidó de trazar estas notas. Ahí, disculpen. Si puedo, antes de subirlo al GitHub los te busco. Y entonces lo que hace es que busca, los ordena, pidiendo ver cuál de las métricas es la mejor y cuál tiene el mejor ajuste. Y crea las predicciones, basando las salidas del modelo de diferentes regresiones en este caso. Y luego entonces grafica las diferentes métricas. Y la persona que creó estas notas, agregó aquí, que tampoco traduce, en qué escenarios es como buena idea usar cada una de las métricas. Entonces, pasemos del código a las salidas. Entonces, por ejemplo, de todo ese código, nuestra salida fue este gráfico de 2 por 6. Que entonces, con las diferentes métricas que elegimos. Y esta persona, aquí puse unas pequeñas notas de cuándo es que es bueno usar cada una de estas diferentes métricas. Entonces, por ejemplo, dice que para el RMSE es bueno usarlo, o es bueno de usarlo, cuando no podemos tener un error muy grande. Entonces, un ejemplo que daban en ese corte uno era, por ejemplo, si estamos tratando de predecir una temperatura. Entonces, en términos de temperatura, por lo general, un error muy grande en una predicción puede ser, puede tener un gran efecto. Por ejemplo, digamos que estamos midiendo la temperatura en una aula, en una aula de clases. Y si tenemos un error de 20 grados, es un error que es, en ese escenario, para esos datos, es demasiado grande. Que, por ejemplo, que la temperatura actual eran 17 grados, pero con nuestro modelo predijimos que eran 37. Entonces, es una gran diferencia. Pero, por ejemplo, si tenemos un error relativamente grande, por ejemplo, que el precio de la casa en realidad eran 96 mil dólares. Es un error, bueno, no tan grande, pero el efecto de ese error no es tan drástico como el efecto de un error, como les decía anteriormente, en temperatura. Entonces, eso es una de las cosas que me gusta de estas diapositivas, porque te dan como una pequeña referencia de cuándo usar y cuándo no es buena idea. Entonces, la idea es, con esto es, que antes de usar métricas, cualquier métrica, tenemos que entender en qué escenarios esas métricas tienen o nos van al comportamiento que queremos o la información que queremos. Porque no es solo de aplicar métricas y ciegamente decir, ah, esto parece, nuestros datos o nuestros residuos parecen muy cercanos a cero. Entonces, debe ser un modelo muy bueno. Pero tenemos que entender más allá qué es lo que está, qué es lo que esa métrica nos está diciendo. Entonces, eso era con regresión. Y aquí al final generan una tablita enseñando cuál es el valor de la métrica. Y aquí enseñan unos valores de penalidad y de mezcla que estos fueron generados cuando los usamos con esta función. Entonces, esas son algunas de las métricas para clasificación que no voy a ir en detalle cada una porque no sé si queremos ir en cada una de ellas. Pero como decía, la idea es de que antes de usarlas, tenemos que entender qué es lo que esas métricas nos están comunicando. La siguiente sección es de métricas de clasificación binaria, que entonces es algo similar al código. Entonces, creamos una validación clasada, creamos la receta, ajustamos el modelo, creamos un workflow. Y luego, entonces, ejecutamos nuestras 7 métricas de binarias. Y entonces, estas sí son un poco diferentes porque son métricas para clasificación binaria. Y igualmente, hacemos una tabla con un resumen con cuál es la mejor métrica, cuáles son las predicciones, los ajustes. Igualmente, lo que obtenemos es una tabla. Y si recuerdan bien, cuando estamos haciendo una tabla de un resumen de clasificación binaria, lo que obtenemos es una tabla de como en cuatro direcciones, que entonces nos da los valores que fueron clasificados como positivos y que son en realidad positivos. Los que fueron clasificados como positivos, pero que deberían ser negativos, los que deberían ser clasificados como negativos, pero fueron clasificados como positivos y los que deberían ser negativos y fueron clasificados como negativos. Entonces, de igual forma, esta persona agregó un pequeño resumen sobre cuándo usar diferentes métricas. Entonces, por ejemplo, esta es la métrica de precisión. De acuerdo al número de observaciones predecidas como positivas y que en realidad son positivas. Entonces, el punto aquí es que usaríamos esta métrica si sabemos para evaluar de cuántos fueron predecidos, cuántas observaciones fueron clasificadas como positivas. Y cuántas deberían haber sido en realidad positivas. Entonces, es un programa de clasificación en el que conocemos cuál debería ser la salida de nuestros datos de prueba. Y entonces, con eso comprobamos que nuestro modelo es bueno o no. Entonces, igualmente lo que les expliqué anteriormente se aplica, que es que debemos entender qué es lo que cada métrica representa, qué es lo que cada métrica nos define para usarlas efectivamente. Porque de nada sirve aplicar 20 métricas diferentes a nuestros modelos, si en realidad no entendemos qué es lo que cada uno de ellos nos indica, es lo que cada uno de ellos nos da. Y había una sección más que no estaba en las notas, entonces yo tampoco la incluí, no sé si la leyeron, que era de métricas para multiclasa. Que al final de cuentas, la idea, el concepto es el mismo. Se trata de entender las métricas disponibles y aplicarlas según el dominio de nuestro problema, el dominio de nuestros datos. Porque cada diferente dominio de nuestros datos puede que ciertas métricas aplique de ciertas métricas. No. Entonces, con eso lo que quiero decir es que si yo tengo un set de datos A y usé cinco métricas diferentes y me dieron buenos resultados, puede ser de que para otros de datos, usando el mismo tipo de regresión, esas mismas cinco métricas no apliquen porque, por ejemplo, no puedo tener errores muy grandes o, por ejemplo, tengo muy pocas muestras. Entonces, para elegir las métricas, básicamente lo que estoy diciendo es que debemos entender nuestros datos y, en base a ello, escoger las métricas. Y aquí les voy a enseñar algo, un momento, que es la documentación de JavaScript. Por si, bueno, está ingresado, pero si lo quieren consultar, aquí tienen varios artículos, bueno, tres, que entonces tienen el tipo de métricas, y tiene un poco de ejemplos sobre diferentes métricas y diferentes set de datos que podemos usar. Entonces, por ejemplo, aquí tienen, si dan clic en alguna, les da más detalles sobre la métrica y, entonces, cuál es el valor verdadero para esa métrica y ejemplos de cómo usarlas. Que entonces, por ejemplo, sería muy útil que antes de empezar a usar todas esas métricas, echarle un vistazo a esta guía. Y también está el que les decía de métricas para multiclase. Y tiene un poquillo de documentación sobre ellas. Y también hay métricas que dicen métricas personalizadas, que en realidad no estoy seguro de cómo usarlas, porque no las he usado anteriormente. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen un set de datos en el que, por alguna razón, ninguna de las métricas en JavaScript se ajustan al dominio de sus datos, entonces pueden crear su propia métrica, que estaría interesante. Pero no sé, no sé cómo hacerlo. Y, a ver, regresando a las diapositivas. Hay aquí unas referencias, que está métricas de regresión y clasificación. Métricas de clasificación binaria. Este que les enseñaba. Y las métricas personalizadas. Y, bueno, básicamente que ese es como el resumen del capítulo en sí. Ahora bien, lo que quería proponer al grupo es si les gustaría hacer como una recapitulación de esta sección que hemos visto en las últimas semanas. Por ejemplo, no sé, porque este es el último capítulo de la sección de como fundamentos básicos. Pero creo que hace un momento lo que hemos hecho es discutir los diferentes paquetes. Discutir recetas, discutir workflows, ahora discutir jar stick. Pero, y hemos solo hecho como pequeños ejemplitos con el set de datos de AMES. Entonces, lo que quería proponer al grupo es qué les parece si hacemos como una semana de recapitulación. Y tratamos de buscar como un ejemplo en el que todos podemos trabajar. Y discutir cómo usar diferentes paquetes y cómo integrar todo, básicamente. Porque al menos hasta el momento para mí ha sido de leer y saber cuáles son las herramientas disponibles en el Tidy Models. Pero aún yo no lo he puesto en práctica, básicamente. No sé cómo se sienten ustedes al respecto. Sí. Pues a mí me gusta la idea de aplicar para la próxima sesión. Sí, buscar un ejemplo donde apliquemos todos los pasos. O sea, hasta ahorita se supone que ya tenemos como todas las herramientas para hacer un modelo. Sí. Entonces, pues sí me parece interesante. Bueno, si están de acuerdo, podemos buscar ejemplos. Sí, podemos ponerlos en el Slack y ahí discutimos. Por ejemplo, ah, encontré este tutorial que hace un ejemplo en el que integran todos estos paquetes. Sí. Creo que sería interesante. Y si tienen alguna sugerencia, algún dominio en específico, porque creo que eso es lo curioso. Todos hacemos como trabajamos en diferentes campos de investigación. Somos diferentes a set de datos que al final de cuentas es lo interesante porque podemos ver las mismas métricas comportándose de formas diferentes o diferentes métricas según el dominio de los datos. Sí. Muy recientemente encontré este libro que les mando en el chat. Ahí hay como algunos ejemplitos también. Está bueno ese libro. Sí. Sí. Y... Sí tratan de aplicar todos desde el Workflow, Recipe. Ah, bueno, Workflow, Parsnip, Recipes y luego este Yardstick para evaluar. Tienen diversos ejemplos. Sí. Voy a echar el libro. Ajá. Sí, sí. Sí, ahorita que dices, si logro terminarme, podría hablar como del vecino más cercano. Ajá. Predicción multiclass. Ajá. O sea, del vecino más cercano. O sea, lo tengo, pero no lo tengo como en Tidy Models. Pero es como un buen ejercicio empezar a usarlo. Sí. Me parece un ejercicio interesante porque así aplica lo que hemos venido discutiendo las últimas semanas. Baba, oigan, este... Es que es... O sea, esto de las métricas, ya ven que... Pues, o sea, no es como que solo se aplique para... Para este... O sea, ni para R, ni para estos paquetes, ni para nada, ¿no? O sea, son como métricas muy generales. Entonces, no sé si se acuerdan. Yo les había platicado que estaba tomando un curso de Machine Learning pero en Python. Y, o sea, vimos ese tema. Y también en el de Coursera se ve, o sea, lo de las métricas para clasificación y para regresión, ¿no? Y, o sea, sí, sí, lo que decía Roberto de los datos, pero también algo que se me quedó como muy... Como muy clavado en la cabeza es que también depende, o sea, no solo de los datos, sino de qué pretendas con el modelo, ¿no? Y eso, o sea, como que esa parte me da un poco de flojera porque como que sí que las tienes que aprender medio de memoria. O sea, qué hace cada una o, o sea, o bueno, o sea, entenderlas pero también aprendértelas de memoria, ¿no? Y la verdad, la única de las que me pude aprender fue la de Recall y la de Precision porque dieron unos ejemplos muy buenos. Por ejemplo, quieres, o sea, quieres optimizar el Recall cuando estás haciendo algo de detección de tumores. Entonces, quieres tener los menos falsos negativos que quieras. Y entonces, o sea, quieres tratar de encontrarnos todos, aunque se te vayan algunos falsos positivos, pero, o sea, no sé, tal vez con un siguiente screening hay dos, hay dos, este, los desechas, ¿no? Pero, o sea, en principio quieres cero falsos negativos para que no se te vaya a ir uno que era positivo. Y en Precision es al revés. En Precision ponían como ejemplo un, no sé, como algo de Amazon o algo así, un recomendador de alguna tienda o algo así. Decían, o sea, que la gente se acuerda mucho, se acuerda como más de los errores de las herramientas de Machine Learning o de Inteligencia Artificial. Y entonces que si veías como algo que no te cuadraba que era para ti, o sea, una muy mala recomendación del algoritmo, los usuarios se iban a acordar de eso. Y entonces ahí quieres, ahí quieres minimizar los falsos positivos. Es completamente al revés que Ritual. Y entonces, ajá, ahí quieres, o sea, aunque se te vayan algunos que cierran, pero quieres estar muy seguro de que a los que le pones la etiqueta positiva si realmente son positivos. Y entonces hay unas, o sea, al menos, supongo que también acá debe de haber alguna herramienta, pero en Cycle Learning hay una forma de sacar las Precision, Ritual, Curves, y vas viendo, o sea, tratas de, pues dependiendo de para qué quieras el modelo, encontrar un punto en el que estés como cómodo con tus valores de Precision y de Ritual, porque pues entre uno sube y el otro baja, ¿no? Y así, o sea, sí, o sea, está chido, pero sí son, o sea, son un chorro de cosas que hay que aprenderse y como muchos ejemplos que hay que ver como para agarrarle, agarrarle la onda. Pero bueno, al menos esos dos se me quedaron como muy, de eso sí me voy a acordar para siempre. Sí, muy buenos ejemplos, de hecho, porque, por ejemplo, como decías, el de, era el de cáncer, el primero. Ajá, el de VW, ajá. Por ejemplo, ahí creo que, y como ves, ahí es mejor dar un falso de diagnóstico, aunque sea positivo, y asustar al paciente, que decirle, no, usted está sano, pero que en realidad no está sano. Entonces, como decías, también depende de qué es lo que queremos responder con ese modelo, porque es bueno, que estoy tratando de predecir, y qué tan peligrosa es cuál quiero, cuál métrica quiero yo optimizar, básicamente. Sí, también en el link que enviaste, viene este de, como el problema del class imbalance, y sí, sí es un verdadero problema, pero ahí está, padre, porque sí he usado esa métrica que viene ahí, cuando tienes un desbalance de clases, que es el balance accuracy, y está, está chido, más que los, como el accuracy general, o el más como usado, porque evita que solo predigas tus clases dominantes bien. Ajá, sí, 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 eso, sí, eso también está, está chido, y, y también, o sea, y de ahí sigue como lo otro que decía Roberto, de, de la parte que, que ya no vimos, de lo de si, si, cómo si, si es la métrica a, ah, 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 ah sí perdón adelante no pues que voy a tratar de pasar mi código a tidymodels este si lo logro en estos días les aviso por el slack y pues podemos buscar ejemplos a lo mejor más profesionales de los libros o de los videos como tú dices Roberto bueno hagamos eso entonces mandemos sugerencias al slack y entonces porque la idea es de que de ver dónde estamos y ver si estamos entendiendo al menos cómo usar recetas, workflows y ahora este de métricas que bueno que al parecer tenemos que aprender mucho más con las métricas un poco más de teoría pero vamos a poner algunos en práctica al menos gracias 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 Gracias.